Buenos días, su escritora Rosemary Tappi para comentarles los libros de la semana. Recuerden, todos mis lectores, que estoy haciendo una lectura de cuatro de mis novelas por semana, porque yo tengo 23 novelas ya y tengo que ir haciendo una relectura de los libros para los conversadores, porque todos mis libros se siguen mandando. Hoy les voy a hablar de cuatro libros en particular. El primero y era lo que nadie creía. Negligencia, indiferencia médica. También médicos comprometidos, esos que hacen de su profesión un apostolado. La protagonista es una novela testimonial. Busca el diagnóstico sin descanso. Y se muestra la grandeza del conflicto humano en el ejercicio de confrontación de todo aquel ser humano que no ha perdido la dignidad. Desentraña un espacio sospechoso por una falta de profesionalidad y humanismo en la práctica de la medicina. ¿Cuántas veces llega un paciente que va de médico en médico? Ese no es su deseo. Él busca consuelo. Él busca alivio. Aunque sean paliativos. Pero en el fondo de su corazón tiene la esperanza de que encuentre su diagnóstico y que mejoren su calidad de vida. Porque la vida sin calidad es mera existencia. Ahora nos toca NPI. La continuación de, y era lo que nadie creía, diagnóstico NPI. Es testimonio, la continuación del testimonio. En una ocasión, la protagonista va al médico y le exige un diagnóstico. Y este le pone NPI. Ella lo busca, no encuentra, le pregunta a su médico de cabecera. Y este le contesta que el doctor no tiene la menor idea de lo que ella tiene. ¿Cuántos pacientes deambulan, de consultorio en consultorio, con una enfermedad sin diurnal? Muchas veces humillados y tratados como hipocondria. Por los médicos, incluso por sus familiares. Esta novela les da un aliento para seguir entanando a luz. Pero hay esperanza. Miren, el que busca con empenjo, encuentra respuesta. Después de 50 años, encuentran el diagnóstico definitivo y estabilizan a la paciente. Es la recomendación, miren, las dos heridas. Y era lo que nadie creía y diagnóstico NPI. No se pierdan que esta novela es una novela de esperanza. Y también un complemento para las personas que están enfermas. Hay principios de Ayurveda, la medicina más antigua de la India. Cómo la meditación nos puede ayudar a restablecer las fuerzas que hemos perdido. Recuerden, y era lo que nadie creía y diagnóstico NPI. La noche oscura. Esa fue una de mis primeras novelas. Es una novela intimista. Donde la protagonista busca el sentido de su vida. Después de sacrificarse toda una vida por alcanzar el éxito profesional, Xiomara observa con asombro cómo todo entorno a ella se derrumba. Ella es capaz de volver hacia su interior y allí encuentra su verdadera unificación, descubriendo además su misión en la vida. Recurre a su ángel Rafael, el ángel que la custodió en la infancia, y trabajan juntos para encontrar la luz al final del túnel. Xiomara, en compañía de su ángel, a través del internet ayudan a familias que tienen graves conflictos. Podrán encontrar el embarazo en adolescente. Como un adolescente, cuando no espera la etapa propicia de su vida para tener un hijo, quiebra su futuro. Bueno, es una novela que a pesar de todo es una novela de esperanza. Una novela que no la dejará indiferente a ninguno. Y es una novela que yo recomiendo para la familia, porque están las bases de una familia sana. Muchas gracias. Caminos y Encuentros, mi primera novela. Una novela que ganó mención de honor en mis inicios de mi carrera, en el año 2000. Es una novela autobiográfica. ¿Por qué una novela autobiográfica? Porque recordé las enseñanzas de Hemingway, que les decía a los escritores novelos, escribe sobre tu paso interno. Además, fue una promesa que yo hice en los años de la dictadura a un grupo de mujeres civilistas, que algún día yo contaría la historia. En un encuentro fortuito con Josefina, Marlene descubre que tiene poderes inusitados, desatando un abismo de confusiones. No acepta su intuición. No acepta su intuición. Le tiene miedo. Sin embargo, en los años de la dictadura, juega con amigos a las cartas y a las guijas, a la guija contactando a personajes del más allá. Y predice cada uno de los movimientos de Noriega. En una de las sesiones, le hacen el tarot político a Noriega. Y salen. En la mesa se despliegan unas barajas que las llenan de terror. El diablo, la muerte, el ahorcado, la torre y el lobo danzan en torno a la baraja del funesto personaje. Esta es una novela que ustedes todavía hoy tiene vigencia. Y a los jóvenes que no conocen la historia de la represión en esos tiempos, es la represión en Chitré, que fue una represión selectiva. Se las recomiendo Caminos y Encuentro.